Vamos a hablar de cómo tener una gran biografía en Instagram y quise traerle una versión 2021 actualizada. ¿Qué es lo que tiene que tener mi perfil de Instagram en el 2021? Lamentablemente, aquí en el ordenador, no todas las funcionalidades que tiene Instagram se van a poder ver, pero sí vamos a poder analizar varias de ellas. Y si no, me voy a tener mi celular aquí a mano para comentarlas. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es que tu perfil de Instagram viene siendo como una página web o, mejor dicho, viene siendo la vitrina, si tú tuvieras un negocio físico que las personas van a ver. Entonces, tienes que entender cosas clave. Voy a poner eso un poquito más así. Las primeras 3 publicaciones te representan. Es igual que en una vitrina, sigo haciendo el símil, los 3 maniquí que tienes con las cosas que pones ahí destacada o los muebles que tienes para destacar tu producto físico, te representan. Es igual que a nivel de servicio, la ropa con la que tú vas, la presencia que tú tienes, lo que tú transmites, te representan. Entonces, a mí no me gusta ni siquiera quedarme con las últimas 3 publicaciones porque cuando yo veo el perfil desde redes sociales, desde que entra un perfil, lo primero que hago es un poquito scroll y son tus últimas 9 publicaciones. ¿Qué pasa? Tienes que entender algo. Las últimas 9 publicaciones debería ser que el 80%, uno, sea contenido atemporal. O sea, que no te he terminado. Aunque estemos en una época festiva, en un momento de lanzamiento, tú deberías, o sea, compaginar. Y 2, muy importante, que no puede ser de venta. Si yo he entrado a una marca y es solo pura venta, venta, venta aburrida, por lo menos tengo que cambiar el formato. Si soy una tienda de ropa, debo de haber un mix. O sea, tus últimas 9 publicaciones, cada vez que llevo a una tienda nada más foto, foto, foto de lo mismo y como que fría fotos. No, tenemos que innovar un poco. Entonces, el 80% tiene que verse que hay variedad, que tú tienes diversidad, ¿OK? Entonces, eso es a nivel de contenidos. Así que ya sabes. ¿Qué es lo que tienes que entender? Que hay personas que van a llegar a tu perfil por haber visto una pieza de contenido. Por ejemplo, vieron este post, que este post habrá traído X cantidad de seguidores y llegaron a tu perfil. Entonces, tus highlights, voy a poner esto un poquito más grande para que lo podamos ver, tus highlights te representan. Y en los highlights tenemos que tener la información más importante, que para mí hay 2 elementos clave en la mayoría de negocios, ¿vale? Nosotros vivimos por el tema de página web y landing page y vendemos. Pero si tú lo que vendes es a través de WhatsApp, el primer highlight destacado tiene que ser contáctanos, WhatsApp, que la gente pueda ver la historia e irse a tu WhatsApp directamente. Y luego, también, por ejemplo, los testimonios son importantes. En mi caso, yo contar mi historia, tener ubicado, por ejemplo, los enlaces de mis episodios del podcast, si son tips, si son dudas que yo estoy respondiendo. O sea, tenemos que entender que cada uno de esos highlights es como una página de tu página web y que todos juntos montan tu página web. Entonces, en tu página web, ¿qué hay? Un resumen de lo que tú ofreces, la página de contacto, los testimonios, la prueba social, los reviews de las personas. O sea, imagínatelo así, ¿OK? Entonces, luego, aquí, a lo que es a nivel de la descripción, hay algo interesante y es que tienes que reactar una buena biografía. Inclusive, nosotros, si tú buscas generador de biografías de Instagram, te va a aparecer mi web, una mini app que tenemos para ayudarte, para que no te pases de los límites. En este caso, ¿OK? Yo estoy resaltando rápidamente las cosas más importantes. Pero nosotros tenemos en otra cuenta, por ejemplo, esta del software, ¿OK? Te ayudamos a segmentar con un experto para llegar a tu audiencia. Conocer nuestro curso, pa, pa, pa. En la parte de ADC, míralo aquí, de Academia de Consultores, también tengo desde el 2016, porque para nosotros, tener un programa, una empresa, ya con varios años en el mercado, pues, da credibilidad. Un programa donde te enseñamos, certifícate, pa, recursos, ¿no? Entonces, las biografías son importantes. Tienen que resumir claramente a qué te dedicas. Yo soy CEO de la agencia Convierte Más, ayudo a marcas a vender más. Y yo tengo un BG, soy speaker y soy autora de varios libros, entre ellos La Brújula, ¿vale? Y aquí, en el enlace, nosotros tenemos 2 opciones, ¿vale? Si se fijan, yo aquí estoy en unas ofertas de Navidad, porque yo, ustedes saben que una de las cosas más efectivas es el batch, o sea, crear los batch de contenido. Entonces, yo estoy en diciembre creando los contenidos que van a salir después, ¿OK? Entonces, en el caso que creo que, a ver que como estamos en época de venta, me parece a mí. Vale, déjame entrarme aquí. Están también las ofertas. Déjame ver. Es que como ya estamos en este momento, lo que quería enseñarte, mira, es esto. Son estos enlaces, ¿vale? Ahora tú no lo ves. Déjame darle a compartir mejor para que tú lo veas. Pantalla completa. Déjame darle a la pantalla completa. Entonces, mira, esos enlaces aquí como este, si te fijas, yo lo que puedo destacar son varios puntos que yo realmente quiera tener directamente. Y fíjate que tengo un slide. Y esto lo que a mí me ayuda es a poder llevar las personas a un solo sitio, a un solo lugar, se abre con diferentes opciones de lo que quiere. Lo normal es que nosotros nos limitemos a tener esto. ¿Qué quieres? Contactarme, comprar, quiere ver mi catálogo, quiere ver, en mi caso, mi cosa gratuita, quieres escuchar mi podcast. O sea, ahí vamos llevando a las personas según lo que es, ¿bien? Entonces, fíjate que ya hemos hablado varias cosas. Pero hay algo que quiero que tengas en cuenta. Mira en Triunfa Gran cómo eso está iluminado. ¿Te fijas? Eso significa que están saliendo los stories. OK. Stories que nosotros estamos llevando a un enlace para sacar tráfico. O sea, fíjate que si me voy a convierte más, también me sale el tema de los stories. Pero si me voy a también a Vilma, también me salen los stories activos. Entonces, sí, esto es parte de la optimización de tu perfil y de tu biografía de Instagram. Porque tú tienes que estar activo. Y cuando la gente va en el feed y tú también estás, si tú estás iluminado, que es como ese circulito, ese borde que te hace, pues, espérate, es una marca que está actualizada, que está apareciendo. Entonces, Instagram, señoras, no es nada más tener el tema del feed, de las últimas 9 publicaciones. Bien, no, necesitamos tener más cosas. Ahora, otra parte importante. También tenemos lo que es shopping, OK, que nosotros podamos tener. Déjame ver si le muestro aquí desde el celular. Nosotros aquí no se ve muy bien en cámara, ¿vale? Pero tenemos una opción que se llama gift cards. Y nosotros tenemos tarjetas de regalo. Y esto, como lo hicimos con una de las aplicaciones que Instagram recomienda, cuando la gente le da gift card, ya sale como un botón. O sea, yo estoy agregando un botón más que tengo. Y esos son elementos también para optimizar directamente tu cuenta. Ahora, fíjate que las personas, cuando entran aquí en ConvierteMás, yo tengo los vídeos de Reels, tengo los IGTV, los filtro y las etiqueta. Vale, pues, yo aquí mismo también en la versión web, ¿vale? Yo tengo las guías, que yo tengo una guía donde fuimos recopilando. Yo tengo mis Instagram Reels, yo tengo los IGTV, ¿vale? Los vídeos de IGTV. Y a mí me sale, porque estoy logueada, mi parte guardada. Pero eso no lo ve el usuario externo, ¿no? Entonces, esto es parte también. O sea, ¿cuáles son tus últimos Reels? Si tú no estás utilizando Reels, tú tienes que utilizarlo. Porque Instagram Reels es el producto nuevo, es el bebé de Instagram que cuando yo me voy a la sesión de explorar, fíjate que siempre está destacado los C-Reels. Cuando yo estoy haciendo en mi perfil, scroll, scroll, scroll de Instagram y ta, 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 ta. Después que llegue un tiempo de scroll, me van a aparecer varios vídeos de Reels para que yo lo vea. Y esos vídeos, mira, míralos aquí, vídeos que son de personas, perdón, ah, vídeos de personas que no son mis seguidores, que son recomendaciones de Instagram. Entonces, tú puedes aparecerle las cuentas de persona con las recomendaciones de Instagram gracias a utilizar los Instagram Reels. Y esto es parte de optimizar tu biografía. Debes de tener IGTV, vídeos de más de un minuto en formato vertical. Tenemos ya que adaptarnos a grabar en formato vertical. Es muy importante. Ya los stories son verticales, pero IGTV también. Yo, por ejemplo, este vídeo que lo voy a poner aquí, ¿OK? Ya esto es una realización. Mira, que nosotros fuimos haciendo con diapositivas. Mira, ¿ves? Con diapositivas que se va viendo. O sea, ya estamos haciendo hasta los live con diapositivas que se pueden subir a través de imágenes. Entonces, todo esto, cuando tú entras en una cuenta como la mía, tú vas a darte cuenta en un perfil. Vamos a imaginar, vamos a devolvernos. Tú ves por primera vez mi perfil. Es más, te va a pasar. Me descubriste por YouTube. Estabas buscando cómo optimizar mi biografía. Me descubriste. Fantástico, te vas a Instagram. ¿Qué vas a notar? Vamos a ver varias cosas que vas a sacar. Uno, ah, dice que sabe vender más. Bueno, espérate. O sea, aquí tú también el contenido. Pero tú también ves que yo soy humana. O sea, mírame aquí en cosas con mi hija, en cosas de recomendaciones. Tú ves que yo hago un mix de contenido. Tú puedes ver que yo publico 3 veces al día. O sea, tú estás viendo diferentes cosas. Entonces, este mismo análisis que tú me haces a mí, como que tú me haces una auditoría, una inspección, ¿vale? Es lo mismo que están haciendo con tu marca la persona. Entonces, tú dices, no gano seguidores ya, pero eso es que la gente viene aquí y lo que ve no le gusta, pues entonces no te va a dar a seguir, aunque te descubra por los reels, aunque un famoso te mencione. Señores, antes, de verdad, hace 5 años, un famoso te mencionaba en Instagram y tú te explotabas de seguidores. Ahora, yo vivo rodeada de famosos y me etiquetan. Y de verdad, me llegan 20 personas, 30 personas. Pero si es una colaboración que yo hago un live, que estamos haciendo algo en conjunto, no, me llegan cientos porque es diferente. O sea, pero también porque me llegan cientos, porque tú vas a mi cuenta. Ah, no, espérate. Tú estás viendo cómo nosotros estamos haciendo y haciendo cosas. Entonces, esta es la importancia que hay de la biografía. Así que vamos a recapitular. Lo primero es tus últimas 9 publicaciones te representan, ¿vale? Clave. Los highlights son como páginas individuales para montar tu gran página web en Instagram, ¿OK? Luego, tenemos que tener en cuenta que el enlace, el único enlace que tenemos, tú puedes ahora tenerlo como yo, que tengo una oferta. O nos vamos a ir a este formato, como teníamos en Triunfa Gran, que es un enlace que se abre a otros. Esto aquí lo pueden ver con esta aplicación de ing.bio, que es como nosotros los tenemos también. Tu texto de tu biografía tiene que quedar claro, tiene que, si tú tienes certificaciones, eso es autoridad. Tú tienes que estar subiendo stories siempre para verte activo y debes diversificar con los diferentes productos que Instagram está ofreciendo. Eso es lo que a ti te va a ayudar. Si tú, por ejemplo, ves mi perfil de Convierte Más, ¿OK? Desde la página web, recuérdate que tenemos destacado el email, los gift cards, o sea, aprovecha todas las funcionalidades que te dan para que podamos vender mucho más. Y recuérdate que eso es un trabajo en progreso. Tienes que seguir constantemente actualizando, subiendo historia, moviendo los highlights para ubicarlo. Y tu biografía te recomiendo cada 3, 4, 5 meses actualizarla según, si a ti te están preguntando, por ejemplo, mucho sobre un tema, pues, óyeme, tú estás soldado de un producto, ponlo en tu biografía, soldado de tal producto, que la gente ya sepa. O sea, utiliza tu biografía como esa primera gran impresión que quieres dar. Si tienes duda, déjanos un comentario aquí debajo que vamos a responder a cualquier duda que tengas para tener una biografía en Instagram que convierta. ¡Gracias!